¿Qué tal amigos sonideros? En esta ocasión vamos a armar una cajita para 4 balas Como estas no se las encargaron Son para sonido colonial Vamos a armar 4 cajas como esta Para 4 balas Pues bueno, vamos a ver el video Pues bueno amigos sonideros vamos a instalar dos piezas como esta De 20 por 18 Son dos como esta Pues bueno amigos vamos a instalar una pieza como esta Ya le hicimos los orificios Esta mide 81 y medio por 18 Vamos a necesitar dos piezas de esta Esta mide 20 por 85 Son dos piezas como esta para armar nuestra cajita de balas Bueno amigos sonideros también vamos a necesitar dos piezas como esta Que miden 10 centímetros por 2 centímetros De estas son dos Vamos a necesitar igual 4 de estas Que miden 11 centímetros y medio Por 2 y medio Y vamos a necesitar un pechito de triplan Que mide 10 por 14 Esto nos va a servir para tapar lo que son nuestras agarraderas Lo vamos a agarrar para que Podemos sostener nuestras balas Pues bueno ahora si amigos vamos a Armar la cajita de balas following B solution A través de la cajita de balas Orcho Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, amigos unidores así es como nos queda ya que acá tiene 2,5mm aquí la altura son 2,5mm y pues bueno es como nos queda nuestra caja para 4 balas ya nada más le vamos a hacer donde las vamos a vamos a hacerle sus agarraderas de aquí vamos a hacer aquí las agarraderas para que queden como estas para que nos queden así para que nos queden así ya nada más ahorita le vamos a hacer sus agarraderas a 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